Iniciamos con el desarrollo de toda la información en Oriente Noticias. Mucha atención que el ejército desmanteló en el Magdalena Medio una red del Clan del Golfo que se dedicaba a extorsiones y homicidios en la región. En total fueron nueve las personas capturadas. Según el ejército, estos tres hombres, integrantes del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, hacían parte de los cabecillas de la organización responsable de ordenar los homicidios en la región. En este se logra la captura de tres cabecillas, el rey alias El Iguano, cabe recabar que ya las capturas fueron legalizadas y en estos momentos ya están en intramuro. En las operaciones realizadas por hombres de la quinta brigada, también fueron capturadas seis personas más, integrantes de la misma organización criminal que operaban en el Magdalena Medio. Es un trabajo interesante, que es de seis meses de inteligencia, es un proceso donde se trabaja articuladamente con la Sijil, parte de la policía, nuestra inteligencia, y todos aquellos organismos que coayudaron para poder nosotros llevar a feliz término la captura de estos muebles integrantes. Las capturas se presentaron alternamente en Bucaramanga, Barranca Bermeja y Puerto Wilches en Santander, San Pablo y Cantagallo en el sur de Bolívar. Este trabajo beneficia a la comunidad de San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches, Barranca Bermeja, la área del Magdalena Medio. Yo invito a los ciudadanos que sigan aportando, que sigan colaborando, dando informaciones. Los capturados serían los responsables de los asesinatos selectivos en la región. Extorsiones, secuestros y control de ruta del microtráfico aseguró el ejército. El integrante que lleva más de 15 años en esta estructura era el encargado de dirigir y ordenar los homicidios, las extorsiones y los secuestros, el terror en esa área, y junto con alias Pilly y Peña que estaban ahí para delinquir. A los nueve capturados, un juez con función de control de garantías, les impuso medidas de aseguramiento intramural por el delito de concierto para delinquir agravado.